Give me the night so I can choose his fate I'll let it all go, get it out and escape If I rise me Oigan, no sabemos que dice exactamente una parte del roast yourself de Jime Así es que vamos a traer a Jime Ay mira quien va llegando Hola, los hermanitos caradura ve Tenemos una duda Tu canción dice Empezaste ¿Cómo dice? Empezaste haciendo do it yourself en el canal ¿Tu qué? Do it yourself the DIYs Uno que fue escuela de gobierno no le salen bien las palabras en inglés Señor compositor, ¿qué le arreglamos? Ahorita vemos, ahorita le ajustamos algo ahí ¿No espiaste? No tengo teléfonos Es que le quitaban el celular en su escuela por llevárselo a escondidas Ay mira que chistoso Saludos a la Miss que se lo quitó Ya llegó, ya te dijo como es A grabar jóvenes Mi hermano Después de cuatro tomas me salió muchachos Amigos terminé de grabar Ahora es el turno de Ella, la niña sin celular Porque se lo castigaron en la escuela ¿Estás nerviosa? Deberías de estarlo No, pero está cool Te va a quedar precioso Cantas divino Tengo una opción Si hablas espadas de mí ¿Por qué no te asustas nunca? Porque soy cool, yo soy la que asusta, no me pueden asustar Rolés y Quimena Vienen a romperla ¿Está bueno? Acabamos de terminar una parte creativa Porque Pepe, nuestro director musical Es un crack De verdad Es increíble como salen cosas de su cabeza Pero creemos que Miren Ya terminamos la parte nueva De este featuring Porque queríamos ponerle como una parte original Que saliera fuera del Rose de los Rolés Y del Rose de Quimena Entonces Estábamos creando ahorita Así se nos ocurrió Y Pepe se puso a crearlo Y pues lo vamos a grabar Y aquí está Miren nada más ¿De dónde nace? En una hoja de papel Y una pluma, mi hermano Es lo mejor Ay Proyectos de la semana Y hoja reciclada Esa es para reciclada No vamos a La desperdiciar Pepe, ¿cómo te salen las palabras de la boca Para escribirlo ahí Y luego grabarnos? Hay que escuchar al artista Pareciera que es lo más difícil escribir una letra Pero en realidad es Irte más Lo más adentro posible En tu alma En tu interior Y ahí está O sea, es muy simple Es decir lo que se te viene a la cabeza No hay ningún truco ¿Qué se siente haber grabado a Celine Dion Algún día de tu carrera Y ahora estar grabando a Jimena y a los Rolés? La verdad es que no hay artista chico Escúchame bien esto No sabe las guatas que da la vida Ay No tienes a Celine Dion Pero tienes a Jimena Con lente obscuro y todo La señorita Mira nada más ¿Dónde está su agua a 50 grados? Sí, por favor Yo tengo un regalo para Diego ¡Tata! Ay, hay regalos Fíjate cómo me quiere que me trae regalos Cada vez que me ve me trae regalos ¿Qué no te asiste? Un Hot Wheels Un Hot Wheels para tu cabeza Es para depilarme la cabeza ¿Cómo? Es como un carrito Que ya me habían enseñado en internet Es para rasurarte la cabeza Es un carrito Lo agarras de civiles Sí La cara de Pepe Pepe está muriendo Pero está bien chido Ella sí me quiere Me regala cosas que sí voy a utilizar Ay, pónganse a grabar, por favor Quítate mis lentes, por favor Y el regalo para mí, Jimena Es que tú tienes tus chinos perfectos Yo también me puedo rapar ¿Por qué me limitas? Ah, no Dásela Pero que se rape ahora No, no, señora A ver, a ver, a ver Quiero verte, ¿eh? Ahora que se rape Yo ahorita vengo Me voy a ir a rasurar la cabeza Y ya vuelvo Vemos la Jela Rules y Jimena Vienen a romperla En 5 minutos sacaron todo eso Ese señor, ese señor ¡Majos! Rules, al parecer Jime ya acabó de grabar Así es que voy a subir Porque en una de esas Necesitan de mi gran voz Para que puedan terminar la canción Ya, yo creo que con eso estamos ¡Uuuu! ¡Eeeeh! ¡Mucho raro! Mira cómo brinca la cámara ¡Qué chéren! Oye, qué bárbara ¿Qué estilo tienes para grabar, Jimena? Felicidades Gracias Tu voz es espectacular No, ¿saben qué es lo mejor de grabar esto? Escuchar la voz de Diego No te da esto No te da esto No te da miedo ¿Saben qué? En estos casos Es cuando dices Todos contra el guapo Y terminamos El primer día de grabación Final de primer día Estuvo cansado Pero estuvo divertido Sí, estuvo muy divertido La verdad Sí me divertí Sí, pero sí estuvo bastante cansado Y todavía no acaba, chino Pero es que él sí sabe cantar Y él sí lo va a hacer rápido ¿Saben? Él es experto en ese tipo de cosas Sí, no se van a llevar a comer Sí, no hemos comido Se van a comer Yo me quedo Cuídense mucho Adiós Adiós Para los que nos siguen en redes sociales Hoy es domingo Y la señorita tiene que hacer tarea todavía No, yo no, Andrés Ay, Andrés Ay, Andrés Bueno, cuídenseme Final del día uno Adiós Ok, estamos en prueba de vestuarios Y vean el primer outfit Nos van a dar muchísimas opciones Tenemos dos opciones Que es como tipo antro Un outfit de noche Y el otro es como más del día urbano Así que vamos a seguir viendo las demás opciones Ok, no sabemos cuál de los dos lentes Pero creo que este ha sido como mi favorito Como más de mi estilo Y sí, ustedes, ¿cuál es el que más me ha gustado? Ok, este me encantó Y se ve mucho mejor Si cerramos la chamarra Y ya está Ay, que está muy cool Eso sí, está muy corta la falda Así que si usamos este outfit Me la cambiarían por una M, amigos Te voy a usar manzanela Guapo ¿Te sientes muy incómoda? Un poco Yo me siento más En la cámara te ves como enanito Vean la punta de tus zapatos, por favor Y ya me será que era un papas Bueno, que te hemos metido plata para aquí No, no, no A ver, no lo dure No, 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 no ¿Vale el vestido a plata? Vamos a ver Vete Vete Le puse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!